que te hayas llegado mucho al alma hay muchísimas historias pero una vez una persona nos comentó de donde sale tanto, de que viven ustedes de donde sale el dinero y entonces le volteé y le dije de Dios, y es una realidad que Dios mantiene esta relación, porque a veces va a caer en la renta y de repente el dinero la gente abre y da un cheque y como la gente se acerca a nosotros como nos hablan y nos agradecen una vez, tal vez tiene una... bueno, la verdad es que sí, tenemos muchísimas actrizotas en especial una persona que nos pidió comida, quiero que sepan que cuando le entregamos comida a los hospitales, no nada más es la gente que come kosher, muchas veces las voluntarias les pedimos que no tienes que ser kosher nada más es, no es lo mismo bajarte a Starbucks a comerte un sándwich que te entreguen en el cuarto una comida casera, calientita realmente eso apapacho mucho y las abracen mucho y se hacen sentir que... y se sienten que no están solos y en una ocasión una persona me llamó mi botana la conozco muchos años sé que no es kosher pero pidieron la comida de Shabbat y nos dijo ¿sabes qué? me recordaste a qué pueblo pertenecemos y eso a mí me me llenó muchísimo porque no importa si eres kosher o si no eres kosher o si no eres kosher o si no eres kosher simplemente por el hecho de ser yubi y vemos unos por los otros eso fue lo que... entonces ahí vimos que estamos haciendo el trabajo común como debes decir bueno gracias